Buenas, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Espero que bien con todo lo que está sucediendo y bueno, mientras estemos confinados vamos a intentar estudiar lo máximo posible y aprender nuevas habilidades. Dicho esto, ¿qué vamos a ver en el vídeo de esta semana? Bueno, pues vamos a escuchar una petición de una usuaria de uno de mis comentarios que tengo en el vídeo WordPress Plugin Aviso de Cookies, que si recordáis este es el plugin que expliqué en diciembre relacionado con cómo avisar a nuestros usuarios de que recabábamos información, es decir, a través de unas cookies y estábamos utilizando el plugin GDPR Cookie Consent por WebtoFi. Este, si hacéis clic aquí, os llevaba en el repositorio de WordPress a el plugin para que os lo pudierais descargar desde aquí o desde vuestro sitio web de WordPress. Bueno, este plugin tiene un montón de opciones en un panel de control, pero aún así le faltan algunas opciones como son cambiar el color de fondo que vais a ver. ¿Vale? Por ejemplo, esto que veis aquí, esta barra, este banner, lo podéis cambiar desde el panel de control de este plugin. Es decir, el color, la tipografía de color, los botones de rechazar, aceptar, configuración de cookies... Pero ¿qué pasaba? Que cuando hacéis clic en configuración de cookies, os salía una ventana emergente. Bien, esta ventana emergente, digamos que dentro del panel de control de este plugin no se puede cambiar de forma sencilla. Es decir, ni lo que es el fondo de color, ni cuando hacemos clic en mostrar más, cambiar los enlaces de color que por defecto toma, por así decirlo, los que nosotros tuviéramos en nuestro sitio web. Bien, de momento, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el color de fondo y también cómo cambiar si quisiéramos este color de fondo de este botoncito on-off. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero de todo que vamos a necesitar, dado que se trata de una ventana emergente, es una función que viene en todos los navegadores web. Sea Google Chrome, que es el que yo estoy utilizando ahora, o sea Opera, o sea Firefox. ¿Vale? Este es Firefox. Y si hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre aquello o aquel elemento que queramos cambiar de color, hacemos clic con el botón derecho del ratón, sobre ejemplo, sobre, yo qué sé, pues... Vamos a ver... Pues mira, sobre este color de aquí. ¿Vale? Sobre este titular. Botón derecho del ratón, inspeccionar elemento. Se nos abre aquí un cuadro donde vemos la vista HTML a la izquierda y a la derecha vemos nuestros estilos CSS. ¿Sí? Bueno, pues esto mismo, vamos a quitarlo porque esto está como si la Firefox... También lo tenemos en Opera. Botón derecho del ratón sobre el elemento que queremos cambiar de color, por ejemplo aquí, y nos pone inspeccionar elemento. ¿Sí? ¿Qué va a aparecer aquí? Pues va a aparecer por un lado, en la parte superior, nos van a aparecer los elementos o las etiquetas HTML, y en esta parte inferior nos van a aparecer la hoja de estilos o los estilos CSS. Esto mismo que vemos en Opera lo vamos a ver en Google Chrome, porque yo es el que utilizo normalmente, que ya estamos en Google Chrome. ¿Vale? Este es el navegador web que yo utilizo normalmente. Además de esta función, fijaros que aquí vamos a cambiar la ventana emergente, pero si quisiéramos cambiar lo mismo que en Opera o Mozilla Firefox sería el botón derecho del ratón, inspeccionar. Aquí no pone inspeccionar elemento como en Firefox o en Opera, solo pone inspeccionar. Hacemos clic sobre inspeccionar. ¿Y cómo nos va a salir aquí? Pues mira, en esta parte de aquí, en estas dos columnas, en la columna, por así decirlo, izquierda, tenemos todas las etiquetas HTML y en la columna derecha todas las etiquetas CSS, las reglas CSS, los estilos CSS. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a cambiar y te voy a decir de qué manera es la más sencilla. De momento hacemos clic en esta X porque también nos vamos a ayudar de una extensión para Google Chrome que también está para Mozilla Firefox y esa extensión se llama Colorzilla. Es simplemente que tú ves que es colorzilla.com, si lo buscas así, sin el Chrome aquí detrás, como aparece, colorzilla.com. Bueno, pues vamos a ir a Colorzilla. ¿Para qué? Para Google Chrome. Hacemos clic aquí en Colorzilla for Chrome y bueno, ya aquí nos ha reconocido el navegador que estamos utilizando y simplemente es instalar Colorzilla 2.0. Una vez que esté instalado, nos aparecerá este icono aquí y este icono hará referencia a una especie como de cuenta gotas o como una especie de lápiz de muestra que haciendo clic sobre este lápiz de muestra si nos ponemos sobre estos colores o sobre cualquier color de cualquier página web nos va a aparecer en la parte superior como estás viendo el color al cual yo estoy haciendo referencia en esta cruceta. ¿Sí? Hacemos clic sobre este color, por ejemplo, y esto ya queda pegado en esta parte inferior, Color Picker. De manera que aquí tenemos el color hexadecimal que le vamos a copiar y le vamos a utilizar cuando corresponda en este videotutorial. ¿Vale? Vamos al lío. Esto de momento lo dejamos por aquí sin más dilación. Por cierto, aquí al último yo tengo el artículo del cual tengo vídeo. Lo tengo también en mi blog. O sea que simplemente sería buscar en esta lupa algo que tenga que ver, por ejemplo, con cookies. ¿Sí? Cookies. Enter. Y ya nos aparecería un montón de, bueno, pues de artículos relacionados con las cookies. En este caso, a ti lo que te interesa es ver este artículo. ¿Vale? En el artículo que tiene de especial que he puesto los códigos que yo utilizo, ¿sabes? Para cambiar el color de fondo. Además lo he puesto en modo de dos actualizaciones que verás aquí justo al inicio. ¿Vale? Dos actualizaciones. Una del 22, del 3 del 2020 para cambiar el fondo, que es lo que vas a ver ahora. Y otra del 29, del 3 del 2020 para cambiar el color de links leer más. Esto ya simplemente como un añadido para que lo sepas. ¿Vale? Vamos al lío que es a cambiar de color. El fondo de configuración de cookies ventana emergente. ¿Se podría cambiar con un plugin? No. En el caso del plugin que yo conozco solo sirve para todo lo demás. Para las ventanas emergentes no sirve. Por eso tenemos que hacer uso de esta función de los navegadores web. Tú hazlo con el navegador web que más utilices. Yo lo voy a hacer con Google Chrome. Botón derecho del ratón sobre el elemento que queremos cambiar de color. Nos sale pues este desglosable. Inspeccionar. ¿Vale? Ahora se nos abre todo esto por aquí. Fíjate. Vamos a mostrar menos. ¿Vale? Simplemente. Y ahora, por ejemplo, ves que aquí teníamos en la columna izquierda todo lo que tiene que ver con las etiquetas HTML. Y en la columna derecha todo lo que tiene que ver con los estilos CSS. ¿Vale? Vamos a este icono superior. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, tenemos que ir por cada uno de los elementos HTML. Y como verás, si vamos por cada uno de los elementos HTML, es decir, de esta columna izquierda, si te fijas en el apartado izquierdo, a nivel visual, donde vemos nuestro sitio web, se va modificando los diferentes, bueno, pues etiquetas HTML a las cuales estamos haciendo referencia al pasar por encima de ellas. Para que esto no resulte tan incómodo, lo que vamos a hacer es hacer clic sobre este icono superior. Entre las columnas izquierda y derecha donde vemos etiquetas HTML y estilo CSS, tenemos un menú superior. ¿Vale? En esta esquinita, ¿vale? Aquí que veis como un cuadro con una flecha, pone Select an element in the page to inspect it. ¿Qué quiere decir esto? Seleccionar un elemento en la página para inspeccionarlo mejor. Hacemos clic sobre ese icono. Y automáticamente, fíjate lo que hace. ¿Has visto qué comodidad? Nosotros, ¿qué vamos a cambiar? El fondo. Luego nos interesa ponerlos en la parte superior. Hacemos clic sobre esa parte y ya nos sale que aquí esta etiqueta HTML hace referencia a eso que queremos cambiar. ¿Vale? Pero ahora tenemos que buscar el estilo CSS. ¿Dónde lo buscamos? En la columna derecha. Exactamente ¿dónde? En una opción en inglés que tiene que ver con el fondo. ¿Cómo se dice en inglés fondo? Background. ¿Vale? Background. Entonces vamos a Background en el cuadradito que ves aquí te dice mira abrir color picker con shift es decir el teclado de mayúsculas pero no el que bloquea las mayúsculas sino el que pone la mayúscula pulsándolo todo el rato. Con la tecla sig más clic para cambiar el formato de color. Mira vamos a poner la tecla de mayúsculas para arriba más clic con el botón izquierdo del ratón y nos aparecen diferentes opciones para meter los colores ¿vale? Incluso si quisiéramos por nombre por supuesto por nombre en inglés es decir que no queremos white que es blanco en inglés y lo queremos en rojo que sería red pues ponemos red y has visto automáticamente el fondo se pone en color rojo ¿has visto que interesante? Bueno pues así con todo nosotros de todas formas vamos a utilizar los colores hexadecimales es decir seis dígitos entonces nos vamos otra vez sobre esta tecla y vamos a cambiar que no queremos esto queremos los seis dígitos ¿ves? Almohadilla y seis dígitos vale ahora nosotros tenemos necesidad de saber el color que nosotros queremos poner aquí ¿cómo lo sabemos eso? Bueno pues nos salimos de todo esto nos salimos de todo esto y nos vamos aquí a la parte inferior y vamos a hacer clic en colorcilla ¿vale? pero en la herramienta que coge la muestra es decir de la parte superior vale vamos aquí nos vamos hasta abajo del todo y aquí ya tenemos el banner que queremos coger el color hacemos clic sobre él con la cruceta este color ya se ha añadido a la parte inferior como hemos visto al principio color picker y ya vamos a coger estos seis dígitos ¿ok? configuración de las de cookies bien perfecto volvemos a hacer la misma hazaña que antes botón derecho ratón inspeccionar elegimos este icono superior ¿vale? para poner perfectamente donde nos queremos situar es esta parte de aquí es este de aquí y es este de aquí ¿vale? vale como no nos interesa este formato de color volvemos a hacer clic con la mayúscula botón izquierdo del ratón para que nos salga la opción que nosotros queremos que es la hexadecimal es decir almohadilla sí y los seis dígitos aquí que vamos a pegar el color que hemos hecho con colorcilla ¿vale? color que hemos elegido y ya nos aparece ese color muy bien ya tenemos esto pero ojo antes de irnos de aquí antes de irnos de aquí como esto es algo que está a nivel de previsualización nosotros tenemos que hacer copiar y pegar todo este código no nos interesa todo ¿vale? simplemente nos interesa esto que es aquí copiar ¿y dónde nos lo llevamos? al blog de notas si estás en Windows es blog de notas si estás en Mac es test edit sin formato enriquecido es decir irías a test edit formato sin formato enriquecido ¿vale? pegamos aquí y con lo único que nos vamos a quedar de todas estas reglas CSS o estilos CSS con lo único que nos vamos a quedar es con el background color ¿vale? vamos a quitar esto ¿sí? y vamos a quitar esto de aquí también ¿vale? cuidado de comerte un punto y coma esto tiene que estar como lo ves aquí con la llavecita tal cual ahora ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a dar enter y aquí arriba vamos a poner barra inclinada del 7 asterisco asterisco barra inclinada del 7 ¿vale? entre los asteriscos vamos a poner una información que tiene que ver con el cambio que tú estás haciendo aquí ¿vale? esto se consideran buenas prácticas no es necesario que lo pongas pero es una recomendación ¿qué estamos cambiando aquí? el color de fondo ¿vale? color de fondo de la ventana pop-up pop-up aviso cookies ¿sí? y con esto ya te vale la próxima vez que escribas otro código lo haces de la misma manera esto te aseguras que por si lo que sea lo guardas ¿vale? es decir vamos a guardar ¿cómo? pues lo vamos a guardar como archivo txt lo vamos a guardar en el escritorio que ya ves que está en el escritorio y lo vamos a guardar con el nombre de cambios css adicional bueno pues esto que ves por aquí que parece una chorrada así lo tienes guardado ya ahora vamos a cambiar el color de esto de aquí también ¿vale? inspeccionar vamos a ver inspeccionar vamos a hacer clic sobre esto mejor y mira label click slider ¿vale? pues eso hace referencia a esto ¿vale? ¿ves background color? bueno pues vamos a poner el mismo color que teníamos con esto otro bueno pues este color es el mismo cogemos color picker que nos ha guardado el último color que hemos metido la versión hexadecimal copiar ¿vale? ok perfecto todo y ahora vamos a meter aquí ¿vale? aquí en la almohadilla sin quitar la almohadilla vamos a meter ese color pegar y ya te aparece aquí ¿has visto? esto es magia botagia copiar nos copiamos esto nos lo pegamos aquí pero antes ya sabes barra inclinada del 7 asterisco asterisco barra inclinada del 7 luego ponemos la información aquí en el centro y ahora vamos a hacer esto y control V para pegar este código ¿vale? esto que está con el color azul ojo que si tú quieres poner aquí color azul claro de fondo de la ventana pop-up aviso cookies también puedes así tienes definido y sabes que color es ese aquí también podrías poner lo mismo la ventana pop-up en aviso cookies ¿vale? y ya tendrías todo esto lo vas guardando por aquí además es conveniente que te guardes tú esto para ti mismo bien entre yo o en tu HDD o en tu pendrive o donde te dé la gana por si acaso el día de mañana ¿vale? esto ya lo tienes ¿qué más quieres cambiar por aquí? a ver ¿qué más tenemos por ejemplo para cambiar? bueno pues en teoría solo esto pero imagínate que quieres cambiar también este color de aquí porque tú lo quieres dejar bien definido bueno pues esto sería exactamente lo mismo nos hacemos clic en este icono para ir seleccionando apropiadamente esto y sería esto ¿vale? tú ponte en los laterales para definirlo lo mejor posible por si te pones aquí o aquí puedes seleccionar el texto y no te interesa solo el texto te interesa todo este fondo de aquí ¿vale? de este desglosable haz clic sobre esto y ya tienes que buscar aquí ¿ves? aquí le tienes aquí tienes el código no sé si era este no evidentemente no pues mira vamos a color picker que nos ha guardado ese color y es lo mismo copiar perfecto cancelar o bueno sin más ahora nos venimos para acá donde le tenemos aquí muy bien le damos a doble clic sin que desaparezca almohadilla pegar ya lo tenemos de la misma manera ¿has visto? y simplemente y esto no tienes que pagar el plugin en su versión pero para hacerlo de forma sencilla todo esto ya lo tenemos pero ojo nos lo copiamos lo ponemos de la misma manera que hemos visto antes ¿sí? lo pegamos aquí con control V aquí puedes poner el texto que a ti te da la gana es decir pues puede ser color azul ¿vale? como hemos puesto aquí control C control V para pegar control C para copiar control V para pegar color azul claro de fondo de la ventana popado aviso cookies desglosables acordeón si quieres poner ¿vale? acordeón también se puede poner bueno es otra opción bueno pues ya tenemos todo esto ojo tú lo pones esto para guardar que son buenas prácticas ¿vale? lo tenemos todo copiado aquí perfecto pero supongamos que nosotros pues hombre no lo hemos copiado en el bot de notas hemos quitado la X hemos refrescado el navegador ¿vale? y creemos que todo eso ya está de forma bueno nativa insertado cookies configuración de cookies ahí va pues se nos ha ido todo el estilo a tomar por saco es decir ¿por qué? porque no lo hubiéramos guardado si no lo hubiéramos guardado esto en el blog de notas pero nosotros hemos sido inteligentes y lo hemos guardado en el blog de notas como unas buenas prácticas hacemos clic en el blog de notas copiar toda esta información que habíamos guardado ¿y dónde nos la llevamos? a CSS adicional ¿dónde está CSS adicional dentro de WordPress? pues mira en apariencia personalizar CSS adicional ¿sí? nos vamos abajo del todo ¿vale? y lo copiamos aquí control V ¿vale? ya lo tendríamos copiado no os preocupéis porque os aparezca esto resiñado está bien ¿vale? eso es porque os está detallando el final que el final que tenéis ahí con las llavecitas y se acabó vamos a publicar y automáticamente una vez que esto esté publicado que ya es el caso vamos a refrescar la página y cuando ya está refrescada vamos a cookies vamos a configuración de cookies y ya nos aparece todo esto como nos apetece a nosotros ¿vale? yo he cambiado estas tres cosillas ¿vale? el fondo total pero no sé cambiar el fondo de los desglosables tú tienes que adivinarlo como hemos hecho en el vídeo y luego también he cambiado este fondo de aquí de lo que es la función on off para activar o desactivar las cookies no necesarias todo lo demás pues ya es retocar de la manera que te he dicho y siempre con background color que hace referencia al fondo del elemento que tú hayas decidido cambiar de color ¿sí? bueno pues solo eso ¿vale? solo me resta decirte que te pases por mi canal de YouTube que te suscribas que hagas clic en la campanita es decir suscribirse campanita todas para que te den todas las notificaciones y por favor si te ha gustado el vídeo comparte da me gusta comenta sugerencias las que quieras ¿vale? y nos vemos en un próximo vídeo hablando pues de otro detalle relacionado con retoques de CSS que va a ser un pelín más difícil pero bueno todo es mirarlo y saberlo ¿vale? venga pues eso es todo chicos y chicas nos vemos hasta luego chicas 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 ¡Gracias!